Hermano Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Un precioso regalo, un precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha llenado de lucha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo gritarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño. Hermoso cariño, estoy como niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo gritarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. No puedo gritarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí.